Este tema tiene un videazo Producido por 1466 Dale like Este tema Es la mejor versión de mí Es bueno que se están divirtiendo Lo encuentras en el canal de Youtube Los Barranzo Oficial Si te la saben la cantas conmigo ¿Cómo dice? La mejor versión de mí No la conociste tú Porque siempre me frenaste Con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era Por otra manera Me olvidé hasta que ser yo La mejor versión de mí Es a punto de llegar Porque estoy recuperando Toda mi seguridad Y sé que me arrebatase Con tu celo sin sentido Con tu forma de pensar Pero me llegó el momento Y quise ser más fuerte Yo no estoy tan convencida Que no debo ver De que perdí mi tiempo Mientras tú ganas Porque valgo mucho más De lo que imaginaba Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Y porque lleno te tengo Y porque lleno te tengo Tengo tantas cosas Hoy empiezo a disfrutar Un poco más apagulosa Un poco más apagulosa Porque no me hicieron Tampoco lo intenté Y así hacer que nunca Cucces lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí La mejor versión de mí Es a punto de llegar Porque estoy recuperando Toda mi seguridad Y sé que me arrebatase Con tu celo sin sentido Con tu forma de pensar Pero me llegó el momento Y quise ser más fuerte Yo no estoy tan convencida Que no debo ver De que perdí mi tiempo Mientras tú ganas Porque valgo mucho más De lo que imaginaba Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Y porque lleno te tengo Tengo tantas cosas Hoy empiezo a disfrutar Un poco más apagulosa Pero para omitir Tampoco lo intenté Si ya sé que nunca cumples Lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Oye, ya no me verás Ya no me verás Pasa en tu vida Contigo siempre me sentí perdida Ay, que ese amor aquí se olvida Oye, bebé Oye, bebé Ya no me verás Tú ya no me verás Pasa en tu vida Ya no tiene caso estar aquí Ahora soy la mejor versión de mí Y otra vez Y otra vez Porque valgo mucho más Porque valgo mucho más De lo que imaginaba Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Porque al que no te tengo Tengo tantas cosas Hoy empiezo a disfrutar Un poco más apagulosa Pero para omitir Tampoco lo intenté Si ya sé que nunca cumples Lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión En mí La mejor versión de mí Al estilo de los Barraza En la casa Lo que dura ese tema Se pueden acercar a la barra A cualquiera de las barras De parte del señor Andrés Hurtado Hay 100 soles para cada uno ¡Chao! ¡Chao! Amén ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!